¡Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco! ¡Ay Jalisco, 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 Jalisco! Oriundo de Guadalajara, pero atlixquense desde hace 40 años, Refugio Moreno Contreras. El Jalisco, como es conocido en muchas partes de la región, es un ejemplo de esfuerzo y voluntad. Dedicado a la venta de chicharrones, es reconocido por ser un hombre honesto y respetado. Refugio Moreno Contreras para Serviles, ese es mi nombre. Pero acá me conocen por el Jalisco. El Jalisco, todo un personaje. Son personajes de Jalisco, ya tengo 45 años vendiendo. De Baile Juárez, Jalisco, de un lado de Guadalajara. Yo pertenezco de Jalisco a Guadalajara. Es como de aquí a atlixquense a Puebla, aquí pertenecemos a Puebla. Así igualmente allá es Jalisco, Valle Juárez, Jalisco. Pertenecemos a Guadalajara. Eran de a 50 centavos los chicharrones. Y así un peso y luego dos pesos, así se fueron, se fueron. Ahora valen 45 pesos. Si los quieren. Yo sé que está sabroso, mi salsa de guajillo. Y luego hay personas que me envidian, pues yo qué culpa tengo. Yo siempre vendo lo bueno. Yo nunca he vendido cosas feas, yo siempre cosas buenas. ¿Cuál es el secreto para tener la aceptación de la gente, para hacer que nuestro negocio tenga éxito? Por las asas de guajillo. Las asas de guajillo, ese es el punto. Que tiene un sabor y se come uno a otro, y viene otro y se come otro y el sabor no se quita. Y así nos vamos. Y así es. Y vámonos. Acompañado de su canasto, ha recorrido diversas comunidades en donde se ha ganado el cariño de la gente. Conozco Santo Domingo, San Pablo, Chipilo, San Gregorio, Los Reyes, El Cabrario, San Luis, Zapata. Todo eso conozco. Y aparte San Diego de la Mesa, San Diego, La Galaza, Matamoros, Atencingo. San Esteba, Chonaca, San Francisco y Caleras. Todo eso, todo eso conozco. Y aquí Santa Lucía, Colotepe, Almazán, Chihuacán, Nejatengo, Estahuizla, Tejaluca, Huizazla, Huizazla y la hacienda de San Félix, Santo Domingo. Y conozco Sarabia, Sarabia, conozco Sarabia y Malaca. Todo eso conozco y Chipilo. ¿Cuántos amigos tendrá el Jalisco? Tengo muchos amigos y la gente me estima, mucha gente me estima. Bendito sea Dios, me estima mucha gente. Yo siempre me he portado bien con la gente, yo no debo nada a nadie. Y ese es lo bonito, ser respetuoso, ser amable con la gente, porque hay que tener modo para despachar. Ya 45 años tengo vendiendo y vendo bien, gracias a Dios. Así es, no, si todo está bien. Todo está bien bueno y yo vendo cosas buenas, yo no. Y acabo mi canazzo diario, un canazote me llevo y acabo todo. Y a veces hasta nos hace falta más. Así, ya se paran los carros, déme esto unas papas, déme esto otras papas, y déme esto un chicharrón, déme esto haciendo chicharrones, y llórale. Ya, ya échame este masacita, pues órale, de guajillo, taza, brosa, su salsa. El Jalisco, de ahora 70 años de edad, es un ejemplo de lucha. No tuvo la oportunidad de ir a la escuela, y en su casa la violencia era constante. ¿Cuál es la enseñanza que le ha dado la vida? Porque sabemos que usted no tuvo la oportunidad de ir a la escuela. No, es que yo, mis papás fueron, este, me daban como 50 chicotazos en la soga de 5 dobleces. De 10 años quería yo que trabajara en el campo como un hombre grande, y yo no podía, yo. Se cobraba una milpa, y ya iban los garrotazos, ya iban las chocotazos, y a veces hasta me quedaba yo en el cerro, porque tenía yo miedo con mi papá. Yo no, yo no fui a la escuela, yo no sé leer, yo no sé todo. Así, así. Y gracias a Dios, mire, y aquí estoy, y gracias a Dios me ha guardado la vida. Pero mi papá fue mal, muy, muy mal con nosotros, a todos nos pegaba, hasta mi esposa, hasta mi mamá. Ella no, ella no se podía meter porque mi papá le pegaba. Ya la, ya la mata con la pistola, ya la da, sí. Y ella cuidaba que estuviera ahí, allá acostada, porque se llegaba acostada. Llegaba y la agarraba de los cabellos, y da, nunca. Y mi mamá está ahí atizándole a la lombra, que ya llegará, y que no llega, y ya llega este, ya llega echando pleito. Ya saca la pistola y ya te va a matar, y ya, ya por ahí ya mi mamá ya se escapaba, se iba ahí al monte. Sí, así es. Siendo un adolescente, se trasladó a la capital del país. Ahí trabajó ordeñando vacas. Posteriormente llegó a Tlixco, y a los 23 años se casó. Fue ahí, cuando aprendió el oficio de los chicharrines. Yo trabajé en México con mis tíos en las vacas. Ardoñando 15 vacas de ordeña, a pura mano, porque en aquel tiempo no había ardoñadoras. Dischocho, vacas atendía, y ya la gente ya está allá en la calle esperando la leche. Allí ya, entonces ya fueron unos de aquí de, de aquí de Atlixco para allá, llegaron con mis tíos. Y allá les dio trabajo mi tío. Y allí ya nos conocimos. Y yo trabajé 15 años de vaquero. Todos los días a la madrugada me paraba yo a chales de comer a las vacas. Chales, su alimento, sus alfalfas y todo. Y ya la gente, ya llega la gente por su leche. Y ya de ahí ya me metió un amigo para acá, para Tlixco. Yo aquí llegué joven como de 16 años. Y ya aquí, pues, llegué, ya me casé yo de 23 años. Pobremente, porque yo pobremente, porque ahí rentaba yo una casita. Yo cuando me casé a mi esposa, ya no vive mi esposa, ya lleva 3 años que ya, ya no está conmigo. Y este, ya me casé. Me regalaron una camita allí, y yo, luego yo compré un, un bracero. Y ya, pues, ya, ya, ya le compré una estufita. Pagaba yo 40 pesos de renta en aquel tiempo. Y ahí me metí yo de machotero, de cargador. Iba yo al campo a traer pastura, cortaba yo pastura. Metía yo dos viajes de carreta. A pura guadaña, porque en aquel tiempo no había acortadoras. Pura guadaña. Y ahí estí, ahí, ya, después me fui al campo. Me fui de machetero. Y después ya, una señora que ya no vive, ella me enseñó este negocio, los chicharrones. Y ella me los traba, ya en la casa ya venía aquí, con su canastito. Eran de 50 centavos en aquel tiempo. Yo tengo Dios, Dios me dio 3 hijos. Y mi hija, gracias a Dios, yo nunca les pegué. Ni a mi hija menos. Nunca le pegué a mis hijas, ¿no? Y a mí, ¿cómo me pegaron? Es que yo, yo, ¿cómo voy a ser igual que mi jefe? No, no, no. Yo no quería que mis hijos sufrieran, como yo sufrí mucho en la vida. El Jalisco trabaja todos los días. Tras un día de producción, se prepara con su canasto para salir a vender. Yo me siento bien, gracias a Dios, bendito es el Señor. Yo aquí me paro tres y media, me voy a dar gracias a Dios. Y ya vengo y pongo el cazo, ya me pongo, que se caliente y ya me pongo a freír. Esa es la rutina de siempre. Esa es la rutina de siempre. Llámese que Dios nos presta vida, le vamos a echar ganas. Ya cuando ya no pueda, pues ya, me voy a pedir limosnita, que se me darán un peso. Tras su largo recorrido, el Jalisco recuerda cómo se vivía hace décadas en Atlixco y la tranquilidad con la que se caminaba en las calles. Era muy, antes era más, había más, más tranquilidad y ahora, pues ahora ya no hay, ya no hay mucha confianza. Hay que andar con cuidado ahora. Sí, pero Atlixco es muy bonito, eh. A mí me gusta. Atlixco. Y Puebla también. ¿Lo han asaltado a usted? No, gracias a Dios nunca me han asaltado, nunca me han asaltado, gracias a Dios. La gente a mí me estima, la gente me... Pues me habla bien la gente, Jalisco para allá y Jalisco para acá y pues yo sí, así sigo. Sí, no, nunca me han asaltado para que ya me asaltaron. No, nunca. Hasta ahorita, ¿no? Yo, pues mientras que puedo yo trabajar y le doy gracias a las gentes que, pues, me han hecho gasto y me ha dado mucho gusto que, pues, donde quiera, pues, me habla, me saluda. Jalisco, ¿qué ojalá, Jalisco? Gracias. Yo a veces ya no las conozco porque ya son años que, que ya, este, ya está uno aquí, este, pues ya la gente ya se me olvida, pues ya no, ya no las veo muy bien. Un hombre honrado, respetable y con valores muy fuertes. Él es el Jalisco y hoy nos contó su historia. Yo, 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 a mí nunca me gustó agarrar las cosas ajenas. No es bueno agarrar las cosas ajenas. Vale más pedir que robar. Señor, regálame un taquito. Sí, una moneda, sí. Pero nunca es bueno. Yo de Chamaquita me enseñé a respetar casas ajenas. A mí la gente me recibía, yo a veces no comía, me daba yo a veces un vaso de agua todo el día. Yo no pedía yo de comer, pues, me daba pena. Ya la gente ya me daba una camisita, ya me daba un pantaloncito, unos guarachitos. Y ya ahí me daban ellos de comer y ya. Sí, yo vivía en casa ajena, pero yo casa ajena la respetaba más que en la mía. Porque así, así se debe de respetar las cosas y no es bueno, no es bueno agarrar cosas ajenas porque eso no es bueno. Y llora, y llora en la vida. Ya hay unos que ya nomás de estos se viven a puro robar y a puro robar. Y eso, eso no está bien. Vale más pedir, mira, regálame un taquito, una moneda. Ahí está. Que lo tiene uno, le da uno la moneda y ya se pone uno contento. O yo por ahí le digo, mira, échate un chicharrosito, mano. Órale, ahí va tu chicharrosita, mano. O a los niños, vengas, mijo, échate un chicharrosito, mijo. Porque yo, yo sufrí. Pues, don Jalisco, le agradezco mucho que nos haya recibido aquí. Sí, cómo no. Aquí tiene su pobre casa. La vida es una salud, porque nomás una vez se vive uno. Así es. Y todo, pues, todo se va a acabar. Todo, pues, vamos a decir, todo se va a acabar. Efectivamente. Efectivamente. Pues, muchas gracias, eh. Nuevamente, gracias. Sí, miren. Pues, un chicharrón, ¿no? Un chicharrón, sí. A ver, a ver. Viene el chicharrón. Ah, chicharronzote, ¿no? Miren. Son los chicharrones del Jalisco. Chicharrones del Jalisco. La verdad, un sabor. Bien rico. Único. Aquí, miren. Y aquí los preparan, ¿verdad? Aquí los preparamos. Veo a usted. Sí. ¿Se le antojan? Aquí los preparamos los chicharrones, ricos chicharrones. Y hay unos que me envidian, pues, ¿yo qué culpa tengo? Claro. Se me montonan. Allá dan unos tecuchones que allá en los toros ya me echan bronca. Si yo ya tengo 40 años veniendo, ellos apenas llegaron aquí a Jalisco, que ya se quedan grandes. Ya, caramba. Sí. Pues aquí están los chicharrones del Jalisco, vea usted. Jalisco, Jalisco. Ya nos enseñó cómo se preparan y además también cómo se comen. Se les pone limoncito, ¿verdad? Y salsa. Y este, así entero en una bolsa. En una bolsa, está bien. Sí, tío. En lo que nos los preparan, nosotros le decimos muchas gracias. Qué bueno que nos estuvo acompañando. Y aquí está la historia del Jalisco, que caminando por las calles usted lo va a poder encontrar. Característico, cargando su canasto todos los días y repleto de estos chicharrones. ¿Quiere probarlos? Búsquelo al Jalisco. Jalisco. Gracias. Gracias. Gracias, manito. Mira qué chicharrón. Sí, sí, sí.